Los estudiantes de Luanco, me cago en la, los estudiantes de Luanco, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, cuando van a la posada, me cago en la, cuando van a la posada, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, lo primero que preguntan, me cago en la, lo primero que preguntan, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, donde duerme la criada, me cago en la, donde duerme la criada, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, y si no tienen criada, me cago en la, y si no tienen criada, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, donde duerme la criada, me cago en la, donde duerme la criada, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, y si tampoco tiene ama, me cago en la, y si tampoco tiene ama, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, vaya mierda de posada, me cago en la, vaya mierda de posada, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón. Y el porro, los estudiantes de Luanco, me cago en la. Y el porro, los estudiantes de Luanco, me cago en la, vaya mierda de posada, chispum, jódete patrón, saca pan y vino, chorizo y jamón.